Yo tengo una cosa, me parece bien, es más, lo veo saludable que haya laburado tanto este fin de semana porque lo veo que estuvo en varios lados, ¿eh? Sí, yo no creo que lo quieran llevar ni de arquero, ni de arquero suplente, ni de entrenador de arquero, ni de utilero. ¿Y qué hace? Pero de ca... de... como de amuleto. Tiene que estar. Amuleto, de amuleto. Bueno, bueno. Dale, vamos. Paguen, ¿no? Bueno, antes que nada, feliz día del niño. Gracias, gracias. Igualmente, igualmente. Tengo un niño adentro. Tenés un niño adentro, sí. Vario tengo, ¿eh? Vario. Vélez con muchos pibes, por eso Mar le decía feliz día, a Guerre Capitani dando la arenga y la camiseta nueva del Fortín. Marino, ex boca conocido de Miguel Ángel Ruso en la previa y en tres minutos centro el área. Le queda el rebote a Matías Pérez Acuña y toma. Sí, señores, recién arrancaba el partido y Vélez ya ganaba 1 a 0. Ya de entrada me acomodo en la platea, de prensa, agarro a la hamburguesa y hago un gol tuyo. Tres minutos. La verdad ni sé qué minuto fue. ¿Tres minutos? No, fue tres minutos y pico. No, la verdad la paré de pecho, le pegué, ni vi dónde fue la pelota cuando la gente agregó el gol. Dije, bueno, gol. Me venía una brasa de mí o el mío. Pero claro, quedate tranquilo que fue gol tuyo y el primero en la carrera de Matías Pérez Acuña, que no escondía su alegría ni tampoco su sorpresa. Yo nunca voy a cabecir. Inclusive, si me ha dado la jugada, yo me había quedado y me dice, no, no, no. Y fui y me quedó un rebote. ¿Quién te mandó ahí? Pupi Gianetti. Pupi, me mandaba nada, nada. Me hizo, bueno, fui y me quedó un rebote y no sabía qué hacer. Quería que la pelota entre sola. Se adelantaba Vélez en el marcador, pero Rafael iba a manejar la pelota y tendría chance. Jomini no definía bien acá. Mirenlo a Doffo. Sí, lindo taco. Después, Delgadillo que andaba a los empujones. Lo tranquilizaba un poquito Sebastián Martínez. Y atención, tic, 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 tic. Tres, cuatro, toques todos de primera. El centro de Krofsky, la pelota que le va a quedar a Jomini. Sí, señores, uno a uno el partido en el cierre del primer tiempo. Minuto 45, 30. Y Astrada decía, sí, todo cae. Así me gusta. Se resbalaba amor, pasaba de largo Gianetti. Y el uno a uno justo en el cierre. Complicadísimo. Una cancha estaba difícil, pero había que empujarla como sea. Como sea, ya me había perdido uno. Tiene que hacer uno porque si no me iban a matar en el vestuario. Segundo tiempo y el turquito Azad a la cancha que andaba a los empujones. Sí, en un duelo particular con Krofsky. Y sería amonestado el lateral izquierdo de Rafaela. Y atención a Yamil Azad que pasaba bien, enganchaba. Abre para Doffo, le marca el pase. Gran habilitación de Doffo. La definición de Azad. Y el gol de Vélez es el 2 a 1. El que la terminaba empujando en la línea era Rodrigo Colombo, el defensor de Rafaela. La jugada arrancaba así. Muy buena la de Yamil Azad. Que esperaba el gran pase de Doffo. La definición. Y sí, Colombo en contra. Pero no. Se hace cargo, besa la camiseta, levanta el brazo. Y hasta incluso, sí, fue a hablar con el árbitro. ¿Te entraba al arco o te ayudó el defensor? No, no diga nada. Ya me robaron uno, dejalo. Es mío. Vení cruzado con él. Por eso. Ya me robaron uno contra el dos y ahora. Claro, es mío. ¿Qué te dijo el árbitro? No, le pregunté. ¿Era mío? Le digo, ¿me lo notaste a mí? Sí, sí, me dijo. Ah, listo. No le proteste más. Hijo de Tejá. Y se agrandaba con el gol y tiraba este tipo de lujitos. Hermoso caño de Yamil Azad. Pero Rafaela va a reaccionar. 28 minutos. Orsini también ingresado. Exigía que respiro atención. 34 minutos. La pelota le queda a Morales adentro del área. Amaga para un lado y la juega para atrás. Le queda a Mar Ferreira, que venía de dos goles consecutivos. Sí, toma. Sí, señores. En Liniers el partido estaba 2 a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Vení bien. ¿Qué te parece? Esa zurdita. ¿Viste cómo está? Afilada. Se puede decir que vení derecho. Sí. Por ahora sí. Afiladísimo. El ex River con la zurda. Tercer gol consecutivo a festejarlo con todo el banco. Y el delirio, sí, con el goleador y además capitán esta tarde en Liniers. No, pero hoy fue circunstancial. Faltaron los capitán, el colo reo y se levantó con dolor de espalda. Está viejo ya. Está viejo. Y bueno, me la dieron a mí, pero nada, fue por hoy nada más. Parecía historia sentenciada, pero 45 minutos. Corrida de Bellas, juego para Doffo. Se va, sale y tesoro para el gol. Y el zurdazo que no puede con De Giorgi, que empezaba a ser la figura en el cierre del partido. 46-30 y Vélez apretaba. Doffo asada de primera. Está el gol de Caraglio. Y gran atajada de De Giorgi, que cerró el arco empate 2 a 2 en Liniers. Y a Rafaela le sentó mejor el empate. Nos falta cerrar los partidos, ¿no? Creo que quizás era más amarrete o meterse un poco más atrás. Nosotros, en la mayoría, no sabemos defender en los partidos. Salimos a buscarlos y siempre nos ganan de contra. Triste nosotros. Hoy es en el sectorio de la cara larga, de no poder haber una mayoría de la gente. Creo que hoy el partido tuvimos dos veces ventaja. La verdad que hoy, con mucha bronca, muchísima bronca. El partido se viernes a la noche, ¿no? En Rafaela. Sí, tenés que venir. Contra Newell. Contra Newell. ¿Qué era eso? Te reservo el pasaje. 20-10. Yo le dije el micro, sacamos un avión. Para hacer un regalo. Por el día del niño. Te saco un avión a Santa Fe o a Sunchales. Y ahí te mando a buscar. Por el día del niño. Te pido ese regalito. Nada más, ¿eh? ¿Puede ser? Listo. Prometido. Es porque Leo tiene una gran admiración por el trabajo periodístico. Claro, sí. No es por cábala, de ningún modo. Me embajino. No van a estar prestando atención a esos detalles. En el muy trabajador y muy eficiente cuerpo técnico de Atlético Rafaela. Abrazo para Leo, para Hernán Díaz y para todos los muchachos.